...de bandeja... ...de bandeja... ...hazabamos el guiroso... ...que se me bajan los guiras... ...que se me bajan los guiros... ...y se le dan paso a... ...el día... ...los guiros... ...los guiros... ...yeah! ... ...los guiros... Y era una sandía gorda, 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 que quería ser la más guapa del mundo Y para el mundo conquistar Flash, Flash aprendió a peinar Flash, Flash aprendió a peinar Y era una sandía gorda, 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 que quería ser la más guapa del mundo Y para el mundo conquistar Flash, Flash aprendió a peinar Flash, Flash aprendió a peinar Y era una sandía gorda, 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 que quería ser la más guapa del mundo Y para el mundo conquistar Flash Flash aprendió a bailar Flash Flash aprendió a bailar Flash Flash aprendió a peinar Era una sandía gorda, gorda, gorda Que quería ser la más guapa del mundo Y para el mundo conquistar Flash Flash aprendió a bailar Flash Flash aprendió a bailar ¡Qué buenas No salió, No salió, No salió! ¡Bien, llorko, No salió! ¡Allo, no salió! ¡Quién lleva! ¡Un avión! ¡Quién le da! ¡Un mensaje! ¡Quién le dirá! ¡A la vía, a la vía, a la vía y bomba! ¡Oaxaca, Oaxaca! ¡Lakala, alerta! ¡Bravo!